Por favor, que acompañe un nuevo aplauso, porque para mí es muy grande. ¡Gracias! 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 Juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que valla desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa y un clavel, abre la muralla, el cable del coronel, cierra la muralla, la paloma y el aurel, abre la muralla, el musano y el cienciel, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla, el vino y la hierba buena, abre la muralla, el vientre de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla, señores la flor, abre la muralla. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Resola Atahualpa, indio rebelde Atahualpa, despierta, te encontrarás herida, tu raza querida. Sigue rompiendo cadenas y sembrando vida. Somos tu patria Atahualpa, que siempre estamos soñando, porque seguimos buscando justicia, justicia. Vamos rompiendo cadenas y sembrando vida. Sigue rompiendo cadenas y sembrando vida. Atahualpa, regresa Atahualpa, toda la sabrina Atahualpa, regresa Atahualpa. Atahualpa, toda la sabrina Atahualpa, regresa Atahualpa. Atahualpa, toda la sabrina Atahualpa. 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 Ven, que para mí es muy difícil, con el canto de tu voz y tu vida. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración, y formar nuestro divino de pasión. Ven, ven. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Dame tus besos con fenecillos, oro mío, dime que sí, con las palmeras, llueve morir. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Ven, 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 que para mí es muy difícil, con el canto de tu voz y tu voz y tu voz. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Ven, ven, que las palmeras caben de mi amor, ven, que mi alma ya no puede tener olor. Música 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 Música